El Palacio de Cristal por Joseph Paxton Joseph Paxton nace el 3 de agosto de 1803 en Bedford, Inglaterra. Fue gobernador interesado en la botánica, además de no ser arquitecto o ingeniero, era autodidacta en el área. Su principal realización en Chatsworth fue un gran invernadero. Construido entre 1838 y 1840 fue enorme, donde se utilizó láminas de vidrio pequeñas y grandes y sirvió de inspiración luego para el Palacio de Cristal. Otra gran inspiración fue la Casa de los Lirios para albergar la planta de lirio gigante llamada Victoria Regia. Esta obra muestra techos innovadores y el uso de barras de guillotinas mucho más largas que sería el principio mismo para el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal es el surgimiento de una idea totalmente nueva. Para este nuevo proyecto presentan muchas propuestas, pero Paxton, asociado con una empresa, presenta una más barata y seductora. Esta imponente e importante obra se constituye de columnas, conductores de drenaje, vigas, canalones de madera, hierro fundido, hierro forjado y vidrio. El emplazamiento original del Palacio de Cristal fue el conocido parque londinense de Hyde Park, donde sirvió a su propósito original albergar la exposición universal de 1851. Aunque esta obra ya no existe, fue vanguardista para la época y aún es admirada. Gracias por ver el video.